La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 17 de mayo de 2018 jueves de la séptima semana de pascua vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén el señor dios le ha dado el trono de david su padre aleluya antífona del salmo 131 primera estrofa promesas a la casa de david señor tenle en cuenta a david todos sus afanes como juró al señor e hizo voto al fuerte de jacob no entraré bajo el techo de mi casa no subiré al lecho de mi descanso no daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el señor una morada para el fuerte de jacob oímos que estaba en éfrata la encontramos en el soto de jaar entremos en su morada postrémonos ante el estrado de sus pies levántate señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder que tus sacerdotes se vistan de gala que tus fieles te aclamen por amor a tu siervo david no niegues audiencia a tu ungido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor dios le ha dado el trono de david su padre aleluya jesucristo es el único soberano el rey de los reyes y el señor de los señores aleluya antífona del salmo 131 segunda estrofa el señor ha jurado a david una promesa que no retractará a uno de tu linaje pondré sobre tu trono si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono porque el señor ha elegido a sion ha deseado vivir en ella esta es mi mansión por siempre aquí viviré porque la deseo bendeciré sus provisiones a sus pobres los saciaré de pan vestiré a sus sacerdotes de gala a sus fieles que aclamarán con vítores haré germinar el vigor de david enciendo una lámpara para mi ungido a sus enemigos lo vestiré de ignominia sobre él brillará mi diadema gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesucristo es el único soberano el rey de los reyes y el señor de los señores aleluya quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos aleluya antífona del cántico el juicio de dios del libro del apocalipsis capítulo 11 gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que nos acusaba ante nuestro dios día y noche ellos le vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos aleluya lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 6 no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo él habita en vosotros lo habéis recibido de dios y por lo tanto no os pertenecéis a vosotros mismos habéis sido comprados a precio en verdad glorificad a dios con vuestro cuerpo responsorio breve el espíritu santo aleluya aleluya el espíritu santo aleluya aleluya os lo enseñará todo aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el espíritu santo aleluya 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 cuando venga el espíritu de verdad os conducirá a la verdad completa y os anunciará las cosas futuras aleluya antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando venga el espíritu de verdad os conducirá a la verdad completa y os anunciará las cosas futuras aleluya preces glorifiquemos a cristo bendito por los siglos y pidámosle que envíe el espíritu santo a los que ha redimido con su muerte y resurrección digamos salva señor a los que has redimido envía a la iglesia el espíritu de la unidad para que desaparezcan todas las disensiones odios y divisiones salva señor a los que has redimido tú que libraste a los hombres del dominio de satanás libra también al mundo de los males que lo afligen salva señor a los que has redimido tú que dócil al espíritu santo y diste cumplimiento a tu misión haz que los sacerdotes encuentren en la oración la fuerza y la luz del espíritu para ser fieles a su ministerio salva señor a los que has redimido que tu espíritu guíe a los gobernantes para que busquen y realicen el bien común salva señor a los que has redimido apreciada familia de hora con el corazón radio todos como verdaderos hijos de dios presentémosle con confianza plena nuestras intenciones y lo hacemos en un momento de silencio salva señor a los que has redimido tú que vives en la gloria del padre acoge a los difuntos en tu reino salva señor a los que has redimido llenos de fe invoquemos juntos al padre repitiendo la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos tu espíritu señor infunda en nosotros la fuerza de sus dones para que nuestros pensamientos te sean gratos y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre padre y y y y y